¡Suscríbete al canal! 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 Salto. Salto. Dale. Salto, Cacho. ¡Voy! ¡Anda! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Cacho! 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 ¡A ver si tienes un cato! ¡Dale! ¡Dale, no está! ¡Dale! ¡Cacho! ¡No está! ¡Salto! ¡Voy! 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 ¡Vamos! 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 Andrea, Andrea, Andrea. ¿Una otra foto? No, Andrea. ¡Firm survey! ¡Firmenario! ¡Ahora! ¡Mano, chiusa el puño y me hace su pie! ¡Está ahí! ¡Está ahí, Andrea! ¡Eco! ¿Por qué los niños deben venir al curso de KIR? Para conocer muchos amigos y aprender cosas que no sepan y aprender a defenderse de los malintenados. Muy bien, sí. Estoy contento de venir aquí a Aikido porque es un lugar donde me disfruto y tengo un buen maestro. Los niños deben venir al curso de Aikido porque así sepan no solo muchas cosas, sino también a defenderse contra los enemigos y a estar en equilibrio muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el maestro es muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos deben enseñar las cosas que hacemos nosotros y ayudar el maestro. ¿Por qué? Porque... Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.